Con el trinket si llegas a tocar el cofre y te sacas los pinchos Es verdad, con el trinket podría haberlo hecho Es el día ahí, llevo un par de días Fatal, fatal, Dios Llevo un par de días que no Yo creo Lo que tengo yo está totalmente Diagnosticado, se llama depresión Post-vacacional Las cosas como son Volver al trabajo me ha matado, pero De manera muy dura Soy otro Desde que volví al bar No ves el bajón No ves que el bombsito Es que eso es realmente No es que el fuego No es que el fuego Eso es el tamaño No es que el fuego No es que el fuego Necesitamos No es que el fuego ¡Gracias! 99 monedas Puede ser No, porque voy a comprar ahora Pero Pero seguramente si podría Espérate que La moneda va a estar haciendo esfuerzos ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Qué cojones es esta oleada, tío? Un boss de segundo piso En el primer piso Con unos 200 Esbirros Que cuando te... Si lo analizas fríamente algunas cosas, tío Si lo analizas fríamente algunas cosas Sin tomar alguna moneda Sin tomar alguna bomba y tal He hecho muchos retos, en verdad No... Es que eso de... De quitarle a Isaac a objetos Digamos que quizá antes Se podía hacer Pero desde la salida de Repentance Hacer ese tipo de cosas Es que el juego ya no está diseñado Para hacer esas cosas, tío El juego es... Es hardcore Es guarro, tío Es un juego horrible, la verdad Que ya no se puede hacer esas cosas Ok Menudo frí, ¿no? Menudo frí Menudo frí rune Menudo frí, ¿no? Menudo frí, ¿no? Gracias por ver el video. Tenía que haber entrado a comprar antes de esta oleada. Malgasta de dineros. Si pillamos el no, tío. Buenas error, Max. Un Steam Sales ahora. Ay, mamita. Cómo me gusta Kaos, eh. El V-Ride hace que las monedas las atraigas cuando los enemigos mueren. No, no, no. No, no, no. Hostia, vaya ítems, ¿no? Hostia, vaya fucking ítems, tú. Voy a poder comprar el... Espérate. Porque sin querer comprar allá, a ver qué pena. Redes, tío. Me gusta. No me gusta tanto. No me gusta tanto. ¡Gracias! ¡Gracias! Me quedaré con el no todavía porque que no estén saliendo activos nos está dando mucho y esto no creo que pague así que... Sí, sí, se suman, sí. No sé qué agarrarme ahí, eh. No sé si llegamos. No se ven nada, chicos. Ni hablar de la espada, amigos. ¡Gracias! 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 No, porque pierdo la Godhead y pierdo todo con el Technology. Que no está mal, pero... ¡Poss! Y el Gritz Gallant 2, espérate. ¡Gracias! ¡Gracias! Tres monedas. ¡Gracias! Ando practicando algunas cositas para empezar un archivo nuevo en Speedrun el día 1 de septiembre. Bueno, practicando y eso. Qué desagradable, ¿no es verdad?